Buenas tardes, buenas tardes mis amigos, buenas tardes Soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo del Corrido, Cantante y Comitador del Puerto de Acapulco Mis amigos, hoy estamos a dominguito alegre 21 de enero del 2024 Y nos venimos a grabar a la bonita playa de La Condesa Espero que les guste este video en la playa de La Condesa Hola, saludos, una acapulqueña, miren, una acapulqueña de Acapulco Ah, chilanga, que paso Ok, una compañera, bueno, de Acapulco, acapulqueña Les decía que vamos a grabar este bonito video en la playa de La Condesa Espero que sea de su completo agrado Estamos en dominguito alegre 21 de enero del 2024 Así que los invito a seguirme en este bonito video Sale pues Mira amigos, el mar hasta donde se recorrió ya Todo esto que es playa, bueno, cuando hay mar de fondo Hasta choca con aquellas piedras allá Choca el oleaje cuando hay mar de fondo Y ahora miren toda la playota que dejó el mar porque ya se recorrió Y estas piedras cuando es mar de fondo Ni se ven, no se ven cuando hay mar de fondo Están tapadas de agua Y miren ahora como se ven Se ven bonitas, ¿no? A pesar de todo Ok Bueno, síganme pues Miren, cuando hay mar de fondo Ni pensarlo meterse en esta playa Miren, cuando hay mar de fondo A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun That she puts her hand in my Miren, la playota que está 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se retiró el mar y la playota que deja libre, miren. Allí pues ya es un paredón ahí de arena. Ya tomó todas las cabañitas que estaban aquí a la orilla. Pero ya la arena pues ya se la llevó toda. Pero sí dejó pues el playón aquí bonito, miren. Amplio. Porque el mar ya se retiró. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!